¿Y qué les parece si empezamos con Travis? Ok, you're first. Y ahora sí, el público me ayuda a contar tres. Una, dos, tres. Bien, bien. Y ahí se está preparando. Buena puntería, más fuerte, Travis. Uy, se agachó. No te agachas, Miguel Pando. Uy, casi, casi lo logra. Y... Le dio perfecto en la cara. Vean la marquetira. Qué buena puntería, Travis. Perfecto. Se lo desdoqueó, se lo dejó ir bien. Lleva muy buen ritmo. Perfecto ritmo. Le está ayudando Miguel Pando. Eso es solidaridad. Lo vuelve a aceptar. Qué buena puntería de Travis, señores. Esto se está poniendo muy emocionante. Nunca lo habíamos visto. Hasta las mujeres de la banda están totalmente impresionadas. Otro pastelazo. Nunca me habíamos visto una derrota. Villalpando se está salvando. Yo creo que tengo que ayudarle a Travis. Villalpando se sigue salvando. ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo hiciste muy bien, Travis. No, no se ría. No te rías, Villalpando, porque ahora es el turno de... ¡Caín Velázquez! ¡Vamos, Caín! ¡Caín Velázquez! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Va más, Caín! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Sus fuerzas, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerza de estos señores! ¡No, que mucha risa, Villalpando! ¡Vean nada más la puntería! ¡Oh! Creo que en esta sí nos va a... ¡Ay! Creo que en esta sí nos va a ganar Travis. ¡Qué buen pastelazo! ¡Pobre Peter! ¡Pobre Peter! ¡Lo están acribillando al pinche Peter, señores! ¡Vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Córrele, que se acabe el tiempo más rápido! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Pinche Peter! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Y... ¡Tierro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena puntería! ¡15 pastelazos contra 10 que llevas tú! Pero ahora es mi turno, señores. Vamos a ver cómo lo hago. ¡Ábranse, por favor! Porque no los quiero lastimar. ¡Ahí van a contar! ¡Tres, uno, dos, tres! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No, que no! ¡Ándale, Villalbano! ¡A ti sí te odio, Villalbano! ¡No! ¡Pobre Peter! ¡No le saques! ¡Qué bárbaro! ¡Qué puntería! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Y tiempo! ¡Ayúdame! ¡La verdad, el ganador fue Caín Velázquez! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, ¡qué bueno! Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!